Es momento también, como todas las mañanas, de repasar las cifras que nos va dejando la pandemia de COVID-19 en nuestro país. A nivel nacional, repasamos entonces los números más importantes. Y les recuerdo que son al corte de las últimas 24 horas, es decir, al día de ayer, 15 de marzo. Y en nuestro país, 5.613.870 confirmados, 321.375 decesos. El indicador de casos activos a la baja, 17.544. Esto es lo que nos va mostrando cómo va el descenso en cuanto al número de contagios a nivel nacional y la buena noticia del tema del semáforo epidemiológico en color verde. Así que, de cualquier manera, aunque esto es una buena noticia y la información resulta en todos los casos positiva en general, hay que seguirnos cuidando.